¡Vale! Todo a tope. ¿Qué haces aquí? ¡Larga vida, Zane! ¡Ve tú delante! ¡Te cubro las espaldas! ¡Estoy a tus órdenes! ¡Ve tú primero! ¡Te sigo! Si me sobra alguno, vengo aquí a deshacerme de tal Trabajo con mi madre Eres alguien que se encarga de que las cosas se agañen Y yo digo normalmente que esto de con nosotros ¡Ve tú primero! ¡Ve tú primero! ¡Ve tú primero! ¡Ve tú primero! ¡Ve tú! ¡No! ¿Qué pasa? Soy el comandante de la guardia de carrera ¿Qué necesitas? Somos nivel 46 Te has portado bien con Limpia Eso ya es algo He pasado mucho tiempo en los puestos del mercado Para aprender el oficio de la... Dicen que una mujer nórdica Puede conseguir lo que quiera si se lo propone ¿Qué pasa? Bueno, voy a llegar a 400 de salud ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vienes a Cuenca del Dragón para discutir por el conflicto actual como los demás grandes guerreros. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, vamos a esperar hasta las 10. Hasta la mañana. Chuletas y culetes dignos de un día. Venid a ver mi selección de carnes de la mejor calidad. ¡Gracias! 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 Oh, vaya hostia le da esto, perdón. No, vaya hostia le da esto. Cuando todo está hecho un vistazo. No, vaya hostia le da esto. ¡No! ¡No! No. ¡No! 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 Recuerden... ...que por cierto... ...en la elocuencia... ¿Cómo vamos? ¡Au 60! Te ofreceré los mejores avalorios, pagatelas, esa clase de cosas. Vuelve cuando quieras. Vaya. Vale, quiero comprobar una cosa. No me gusta tu mirada. Este también vende... No me gusta tu mirada.